FUSH ROBA La sierra Te comió, te comió, te comió ¿Por qué tengo una linterna? ¿Cómo estoy vivo? ¡Lo maté! ¡Morí! Y muy bien, sean todos ¿Esta es tu primera visita a Kejistán? Así es, rara vez me aventuré fuera de la marca del oeste durante mi juventud Una vez que la orden me acogió, no sentí deseos de viajar Bueno, y ya la siguiente edición de Diablo 3, seguimos jugando Ha destacado en el juego Y es un momento para seguir jugando Esto en el oasis de Talgur Como para variar Esto se le ha guiado un poco al principio típico Típico de Diablo 3 Donde todo se le ha guiado un poco al principio Y después ya todo se convierte en algo placentero No sé por qué, es como que uno abre Diablo 3 Y bienvenido a ser todos al mundo de Diablo 3 Es como normal laguearse en Diablo 3 Más encima que es un juego por internet Ni siquiera te da la opción de poder jugarlo offline No, tienes que jugarlo online No es cierto, yo también esperaba más que al Diablo 3 Pero bueno, hasta el templario lo sabe Todos lo sabemos, todos lo queremos saber No son cosas que suceden Hay un sótano de almacenaje Vamos a entrar Quizás haya algo interesante Estos sótanos son pequeñitos Pregamos la almohada Tranquilo, compadre Ustedes tranquilo, 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 tranquilo Mismo en Capagua Eso Esto me ponga, weón Oh Mars Attack Mars Attack Yot Uh, jale ¿Estamos bien, compadre? Mercader Oh, gracias Pensé que era hombre muerto Recojo la basura de los acueductos Para que no ensucie el agua La paga no es buena Pero encuentro mucho que vender Echa una mirada Gracias Me pregunto ¿Cuál de estas dos lanzas hará más daño? Incremente la velocidad de ataque Este aumenta más 30 el daño Pero este aumenta ¿Sabes qué? Voy a comprar esta Y voy a ver si es que le conviene al amigo lancero Templario Te tengo un objeto Mira, te tengo esta lanza que hace 24 de daño Y la tuya ha sido 18 Gracias De nada, colega Espero que te haya gustado Vámonos de aquí Adiós Mercader Que te vaya bien Ni siquiera vi tus otros objetos Pero me importa un pico Gasteales Gasteales Gat Vistos del mal Congelados Todos me han preguntado Que por qué diablos elegí un mago Para jugar Y no una clase más Overpowered Yo le digo No sé Siempre me han gustado Los magos Para jugar No porque todos elijan Comer caca Yo voy a Comer caca No sé Esto es parte de mí Yo no como caca Y si yo me muerto un personaje Yo juego Acabemos con un altar de piedra Para detener el rito perverso ¿Qué rito de...? ¿Y qué? Gat Gat Destruyelos Gat Excelente Destruye esas cosas de allá No me caso de llegar Ahí sí Destruye a los monstruitos Eso Piedra de invocadora Piedra de las invocaciones Congelados No te quiero ni decir Lo que tengo preparado Es un juego divertido Y se llama Congelado Sacar el de Koro Koro Kaka Kaka Hoja de Raki No Shuis Y esta hoja Hace El de una mano Una espada mágica Hace 1 a 1 Punto de daño Extremo Hacia Tu cosa ¿Qué clase de emperador Permite que su pueblo Sufra de esa manera? Presiento que no todo Es lo que aparenta En Caldeum En efecto Enfrentamos al señor De las mentiras Muy bien Espero que todos Han dado cuenta De la verdadera identidad Del señor De las mentiras Un avance glorioso No es difícil afrontar Los peligros Que uno encuentra En tierra Mas los halcones Sanguinarios Dominan los cielos Con temible ferocidad Estas aves de alas Carmesías Echan a su presa Hasta que estén Desventaja Entonces Se lanzan en picada Para atacar Busca sus sombras En el terreno Y prepárate Para huir Prepárate Para huir Prepárate Para huir Directamente De tu corazón No voy a poner Ninguna habilidad Porque en realidad No vale la pena Por el momento No me gusta La habilidad Esa La 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 El templario Igual Sigue pegando Un poquito Pero algo Ayuda Algo ayuda Con todas Sus habilidades Mágicas De templario Vamos Templario Yo sé Que tú eres Buena persona Mira Destruí esa cosa Nada Por aquí Mira Como explotan Las cosas De la Vida Vamos Aplasta La Serpiente No La Aplaste Mi Corazón Parece Un buen Lugar Para ocultar La cabeza De un Hechicero Demente Como Lo sabes Nadie Lo sabe No sé Que sucede No Así me Leemos De que Todo esto Parte De un Intrincado Puble En nuestra Vida Al Bájale Cuero En Tú Lera No Levas Y entremos A las Ruinas Olvidadas Como saben Que son Olvidadas Y bueno No hay O sea Estamos De acuerdo Debemos Detener A Karel Renegado Intenta Duplicar El poder De las Piedras Y luego Utilizarlas Para sus Propios Fines Está Obsesionado Con los Poderes Del cielo Y El infierno Si le Llamamos La atención Origen Ok Ok No escribió Sobre Esto Y Y Y Y Y Y Una Pasón De Vida Esa es la Cabeza De Nuestro Archie Bla 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 Otra persona Como Yo Debería De Estar Dando Vuelta En Este Lugar Y Y Y Y Y Corre Guardiana Muere 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 What No Todos Los Demonios Son Imponentes Y Grandes Los Diablillos Polvorientos Apenas Superan El Tamaño De Un Niño Pero Tienen La Viveza Y La Hazaña De Criaturas Mucho Mayores Se Agazapan En Las Sombras Y Solo Emergen Cuando Las Presas Justas Pasan Muy Cerca Después Se Lanzan Al Ataque Y Dejan Los Huesos Casi Pelados Ok O sea Son Buenas Personas Son Buen Niño Dejan Dejan Eso Au 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 Mira Ya está Dicho Muere Mata Un Cochina Oh Voy a Valer Tengo que tirar Alguna poción Un Códice De Tu hermana Muy bien Vamos Y Este Oro Yo no estaba Aquí Cómo Cómo Morió Hay un cofre O sea Un tomo Ancentrales Que tenían Oro Por supuesto Nada ¿Para qué? Quizás Por aquí Si hay Algo Disparale Electricity Electricidad Papapapapam Tarararara Jat ¿Dónde estará la cabeza De aquel hechicero? ¿Sabes tú Querido compañero Templario Amigo Templario Amigo Templario Templario Amigo 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 Siempre me dice Las cosas Ok No quería saber Algo No quería saber No quería saber Algo como esto Gracias Destroy Destroy Oh Digo en la cabeza Más rápido Lo que yo pensaba Oh Dios mío Oh Oso Adiós Gracias Gracias Templario Voy a elegir Necesito más poder Necesito más poder Amigo Acampagua Y Y Uy Oye Este es un mono Porque me hacen verga No 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 Le puedo Sentir Fiburada La palabra Resist Nisiquiera Hace Exist Un poder Un poder Una forma Fiburada Voy a elegir Esa cosa Ya se aparejía Al templario No Se burla en cada movimiento Procuro no prestarle atención Pero no dejan de parlotear Moverse de mi parece divertirlo No caeré en su trampa No me rendiré ante él Ansío el silencio que sobrevendrá Cuando entierre su cabeza Muy bien Entonces ahora Debo de Volver donde Adria Vamos de vuelta Adria 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 Ok Adria Volví con la cabeza Ya es hora Lea Lanza el hechizo Como te dije Estoy vivo Debes activar Debes activar la piedra esencial negra Sol Tunkal Para que podamos atrapar A los dos últimos señores del infierno Conozco tu voz Forastero Me persiguió Durante la muerte No puede ser tan fácil No puede ser tan fácil Fuiste traicionero Toda tu vida Como se que no te convertirás En una amenaza Aún mayor Luego de revivir No lo sabes Debes preguntarte ¿Qué arriesgarías ¿Qué arriesgarías Para salvar a este mundo Depravado? Todo Ok Muy bien Tu tarea inicial Será buscar mi sangre En los calabozos Donde se encuentra oculta Puedes hallarlos En las arenas desoladas Más allá De los acueductos He decidido ir contigo Gracias Lea Debemos traer la cabeza de cal Con nosotros Quizá tenga algo útil Que decir Lo pondré en tu bolsa No, no, no Mi bolsa No Ay Es una locura Seguramente nos traicionará No, cierto templario Yo también opino Exactamente lo mismo ¿Y para qué lo pones En mi bolsa Yo no te pedí ¿Por qué no lo puedes llevar tú? ¿Ah? ¿No podrías llevarlo tú? No No Me lo tiras a mí Cosa de que yo lo lleve ¿Cuál es el objetivo? Eso Nadie lo sabe Me lo metes en mi bolsa Cosa de que yo lo lleve Cosa de que tú no lo lleves ¿No es cierto? ¿Lleas? ¡Si eso al final! A ti te da paja Llevarlo ¿Te molesta llevar una cabeza Dentro de tu bolsa? Entonces O en cualquier lugar Y Por eso me lo envías a mí Así de sencillo Ay Ay Soy tu burrito de carga Oye Tu burrito de carga De Lea Burrito de carga De Lea El mundo es más seguro No sé qué tanto Ah Pero Ya Digamos Digamos que sí Hagámosle feliz Amigo templario Espere un momento Para que pueda Ser una mejor persona Eso Derbiche desértico Para quienes dudan Del éxito De mis estudios Presento la conclusión Acerca del Derbiche desértico Me llevo años Descubrir la verdad De estos personajes Extraños Y mortíferos Pero mis fuentes Indican Que son los restos Malditos De magos Que invocaron A un demonio Que no podían Controlar Muy bien Entonces Los derbiche Malditos Son Dios Mal formados Que intentaron Invocar algo Pero no pudieron Mantenerlo Muere Pequeño Pequeña Oh mira Ahí está Parece que está El viaducto Lo pillé Muy bien No entrarás A los acueductos El señor Belial Exige tu sangre Oh si Mira 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 como te exijo Mi sangre Lamentor Chicos Le están dando HP En este lugar ¿Cuál es la idea? Voy para él Mierda ¿Por qué no me dejan cruzar? Déjame congelarla Para que se deje De recuperar HP Y Fin No te preocupes Ya vamos a encontrar Alguno que otro Igual En el camino Vamos a identificar Esta Ahí está Vamos a ver Ya Eh No Mejor la creen Yo voy para el momento Alguna ¿Qué? ¿Alguna qué? Puedo abrir esta puerta Para ti Bueno Esa risa Estaba De más Ok Emperador Hakan No hay tiempo Para buenos modales Creo que descubrí La identidad de Belial Estoy muy cerca Presta atención A lo siguiente Para hallar la sangre De Kal Deberá sortear Los acueductos Dos palancas Controlan el acceso Bajo la cascada Encuéntralas Eh Ya Gracias Emperador Hakan No me preguntaré Cómo es que usted Llegó acá Ni cómo sabe De qué Bueno No 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 Este lugar Tiene el hedor Característico De los demonios La repugna Es Belial Mientras siga con vida Toda Caldeum Estará sitiada Él es el comandante De todos estos demonios El tío Deckard afirmaba Que los señores demoníacos Dejaban sirvientes A su paso Como si fuesen huellas Oh ¿Y tú concuerdas? Sí Cuanto más estudio Sus libros Más me doy cuenta De que hasta yo Daba por sentada Su sabiduría Era un gran hombre Era En una semana Partiremos hacia Las arenas desoladas Tras los archivos Ocultos De Kal Nadie sabe Lo que el futuro Nos depara Hasta donde Ha sucumbido Kal Cuanto poder Ha acumulado En su gesta demencial Solo espero Que no sea Demasiado tarde Todos esperamos Que no sea Demasiado tarde Ando como consuerto Para encontrarlo En los lugares Indicados De los dungeons Cuando lo jugué La primera vez Como que Como que El lugar donde iba No la chuntaba Terminaba Terminaba recorriendo Prácticamente Todo el mapa De todos los lugares Tenemos un adversario Imponente Uy Castea 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 Uy Me presionaron No tengo suficiente Poder al canal Eso Poción Me han curado Me han curado Esperemos que esto Se vayan las cosas Vamos a A comprar A recoger El sudario De espinas Y botemos Y botemos esta cosa Y vamos a identificar Este Librito Este libro Hace Más cuadros Como el Ajo De raro Ya he comenzado A respirar Por la boca Y antes No lo hacía Antes Antes No respiras Por la boca El hedor De estos Calaveres Podría Revivir A los Muertos Deberemos Explorar Hasta Los Rincones Para Furgar Estos Acueductos Gracias Templario Por el Helm Au Y Hot Congelados Matemos Los Tumulos De Los Muertos Para Que No Uy 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 No tengo suficiente Poder Arcana Uy 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 Debí suponer Que sucedería Eso El aire De este lugar Es nausea No podrías Haberlo Sabido Soy un mago Que Hola ¿Qué pasó? No me digan que se cayó el server Por favor No me digan que se cayó el server Te odio Te odio ¿Por qué? No se Ay, como odio, este... Bueno, eso son las gracias... De que este juego sea online... Y esas son las... Cosas... Que suceden cuando este juego... Es online... Conectándose al servidor de Battle.net ¡Ponequea! ¿Por qué me hace eso, diablos? Voy a... Verificar... Si que es problema de... De mi internet, que se cayó. ¡No! No es problema de mi internet. Estoy navegando con mi teléfono. Ok, volvió. ¡Eso! ¡Gracias, juego! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por...! ¡Gracias por volverme a...! ¡Es bueno de pelear otra vez a tu lado! ¡Y volví acá! ¡Anda la concha de tu madre! ¡Eperador Hakan y la concha de tu madre! ¿Cuál es la...? Ahora tengo que pasar todo de nuevo. Voy a tener que encontrar el agua de nuevo. Muy bien. Mientras siga con vida, toda Caldeon estará sitiada. Muy bien. ¿Él es el comandante de todos estos demonios? No me diga. ¡Docard afirmaba que los señores demoniosos dejaban sirvientes a su paso, como si fuesen vueltas. ¿Y tú concuerdas? Sí. Cuanto más estudio sus libros, más me doy cuenta de que hasta yo daba por sentada su sabiduría. ¡Era un gran hombre! ¡O mujer! ¡Por todo lo sagrado! ¿Has visto a ese negro? ¡Ebring, ¿sepa cómo quitar el oxido? ¡No! ¡Yo no lo sé! ¡Aaah! ¡Qué criatura monstruosa! Mira, yo no te trato de criatura monstruosa ni nada por el estilo. Bueno, esas son las cosas de Diablo 3. ¿Comprenderán? Me va a tocar pasar toda esta mierda de nuevo para avanzar hasta todo de nuevo. ¿Por qué? Porque al juego le entró la weá y me botó. No, weá, ¿qué sucede en Diablo 3? Eso pasa porque un juego es online. Le dio la weá y el juego te botó. Y así nomás llegó tu partida. Y volviste al último punto de ese del último juego. Sí, porque al juego le dio la gana, la simple gana. Y... ¡Fin! ¡Vivan los juegos online! ¡Vivan! ¡Alegría! Juegos online. ¡Me encantan! ¡Como yo no he sufrido! Por las caídas de los Sever. ¡Como yo no he sufrido! Estos cadáveres podrían derribir a los muertos. Deberemos explorar hasta los rincones para purgar estos acueductos. Muy bien. Vamos a tirar las cosas por acá. ¡Hat! Ahora cuando salía el bichito, ¿no? No salió de nuevo. Sí, salió de nuevo. ¡Ujale! ¡Hat! Matémoslo, matémoslo de nuevo, matémoslo de nuevo, matémoslo de nuevo. ¡Uuuuuuuu! 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 ¡Rubia de meteoros! Debí suponer que sucedería eso. El aire de este lugar es nauseabundo. No podrías haberlo sabido. Eh... Amigo, no es por nada, pero recién lo vivimos. Me dijiste exactamente lo mismo. No sé si lo recuerdes. Hubo una... O quizás... Yo viví una paradoja... Espacio-tiempo, y por eso tú no te acuerdas. Quizás pueda ser por eso. Bueno, pero al parecer digo la... Con la salida. ¡Al parecer! ¡Wii! ¡Palanca! ¿Dónde se fueron? Ahora solo falta una palanca. Vamos al canal este. Aquí este. ¡Ah! ¡Oh! Me pusieron... Miedoso. Esa es la palabra... De que me dejaron fear. Recojamos. Oro, 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 oro. Oro, 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 oro. Aramos el cofre. Amuleto, entusiasta. ¡Ah! Mata a los bichos. ¡Y se miente! ¡Ah! ¡Uuuuy! Y... ¿Eso es eso? Espérate. ¡Excelento! ¿A dónde vas tú? Esos bichos como que corren para... Bueno... El filósofo Caduce dijo... Si en verdad procuras llegar al meollo de una ciudad... No busques más de la rendición de su castigo. ¿Por lo tanto que el D1 está infestado de pestes demoníacas? Sí. Y edificada sobre secreto. Interesante analogía, querida Lea. Ana... Logía. ¿Qué hay por acá? Me gustan los cofres. Ok, vienen bichitos. Ese templario, detenlo ahí para que no pase y así no piense nada mal de mí. Grash le revión. Una brigantina. Un oponente lo hable. Lo hable. Vamos a identificarla. Y esta hace... Nada más interesante que la que ya tiene mi armadura. Una por acá. ¡Ah! Exploten, exploten los corazones. Uh, amuleto reparador de la sanguijuela. Ok, camino sin salida. Estas son weas que suceden cuando uno juega Diablo 3. Uno cree tener el resultado del mundo, pero no. No. El destino te perjudica y te tira para cualquier lugar mágico. Quizás sea para el lado contrario. Aunque lo dudo mucho. ¿Será para acá? Lo dudo. Pero seguiremos el camino. Nunca se sabe. ¿Vienen? ¡No se sabe. ¡No se sabe! ¡Ya tienen! ¡No se sabe! ¡No se sabe! ¡No se sabe! ¡No se sabe! Nada, porraga Nada, porraga Muchitos Espectilentes Eso ¿Cuánto tiempo más andaremos en este fango apestoso? Eh Ojalá pudiera saberlo Bien, encontré la salida ¿Qué haces templario? Viste, dimos con la salida Solamente porque te quejaste Deberías quejarte más seguido Chicos Voy a activar esto, por favor No desaparezcan cuando lo haga ¡Desaparecieron! Ese pasaje debería llevar a las arenas de su lado Entonces vamos Una puerta secreta detrás de una cascada ¡Qué original! ¿Tú lo harías mejor? Lo verás Cuando lleguemos a mis archivos Ok, el más original ¡Hola! ¿Hay alguien vivo afuera? Matemos estos bichos de acá Matemos estos bichos de acá ¡Ay, Dios mío! ¡Chen, el codicioso! ¿Tú, quien esté afuera? ¿Sigues con vida o son los monstruos? ¡Oh, si lo estás! Grita así ¡Oh, aplaude! ¿Y si no quiero? ¡Adiós! ¡Adiós, Chen! Ah, no puedo seguir avanzando Así que no muevo esto ¡Chen, el codicioso! ¡Hola! Gracias por liberarme Ya se estaba poniendo monótono ahí Busco un crisol mágico Dice la leyenda que está oculto en estos acueductos Sería una adición invaluable para el taller de orfebrería Ayúdame a encontrarlo y estaré en deuda contigo Gracias, Chen, el codicioso Oh, perdona mis modales Olvidé presentarme Me llamo Chen, el codicioso ¿Quién te bautizó? ¿El enemigo? ¿Qué? No tengo enemigos Todos quieren a Chen Ok Es Chen, el parlanchín ¡Mira, ratitas! Es Chen, el parlanchín No sé por qué mi joven compañero Le golpeó en la cabeza y me encerró aquí El lugar es muy peligroso Si no te acompaña un experto ¿Acaso debo creer que eres esa clase de guía? Oh, sí Podría llevarte por todo el mundo Cinco veces sin sufrir un rastroño Bueno, es Chen el codicioso Aquel, el, 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 el mágico Solamente algunas personas pueden llevarte por el mundo Cinco veces que un rastroño Él, él es esa clase de persona Es Chen el codicioso Increíblemente Oh Mira, toda esta arquitectura magnífica Puedes recorrer el mundo entero Que nunca te encontrarás con algo Excepto por esta parte Esto ya lo he visto en el pasado Seguinte, acabo de bloquear una nueva Vida de la ciudad Congelados Nada, todavía Nada, todavía Me pregunto por dónde andará mi joven guía Creo que se llamaba Gavin Sí, ese era su nombre Un muchacho agradable Todavía debe de andar por aquí O tal vez se perdió No estamos perdidos O sí Eh, mira No sé Voy a aumentar la cantidad de daño en la cosa Blablablablablabla Y vamos a aumentar Prodigio Vamos Admito que fue una experiencia Muy interesante Estar encerrado en un barril ¿Sabes? Tuve muchísimo tiempo Para reflexionar ¿Y qué reflexionaste? Supongo Está en un barril Sin duda de que hayas tenido Eh Comodidad ¿Quién en un barril estaría cómodo? Bueno, no creo Que este en el codicioso Estaría cómodo en un barril ¿O no? ¿Sea en el codicioso? ¿Shen? ¿Ese barril era un joven encantador? Tan dispuesto a guiar a un anciano Por el desierto Y su compañero Solo me costó Un pequeño costal de oro Por día Rara vez se quejaba de algo Y siempre mostraba una sonrisa No sé por qué te dejó de lado ¿Por qué te dejó de lado? ¿Este en el codicioso? ¿A qué se debe tu...? ¿A qué? Espero que el crisol Este aquí en algún lugar ¿No sabríamos que encontrábamos algo Porque dijiste que estuvo aquí en primer lugar? Señor, ser el codicioso Espero que esto no me lleve a alguna cosa malvada Donde... Donde... Bichitos... Muéran Muéran Gracias Cuando obtengamos la joya Te invitaré a comer un manjar Ah, conozco un lugar en Caldeum Donde sirven carlos Durante todo el... ¡Al fin! ¡Un rival! ¡El crisol! ¡Es mío! ¡Cuidado, Gavin! ¡Puede estar embrujado! ¡Ah, pifo! ¡Cérrate! ¡Cúrame! ¡Oh, conchita! ¡Aún espero! ¡Casi muero! ¡Fue un enemigo digno! ¡Glorioso! ¡Eh! ¡Ya puede sujetar el crisol! ¡Eh! ¡Tómalo! ¡Tómalo! Tengo mis bolas llenas Eh... ¿Qué puedo dar? Dame un segundo Voy a regresar al poblado Rápidamente Muy rápidamente Yo tengo mis bolas llenas Hace tanto tiempo Que buscas el saber Sin embargo No hay guardias Vendo objetos A bajo precio Porque los recuperaré Apenas hayas vuelto No es nada personal No sirve No sirve No sirve No sirve No sirve No... ¡Sí sirve! Esta es mucho mejor Que el que tengo yo No sirve No sirve No sirve No... 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 ya vendamos esto no servía, no servía, no servía no servía no servía, no servía no servía no servía no servía no servía no, no, no los pantalones se servían adiós adiós, adiós Adiós, 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 amigo, dime por qué tú eres, perfecto, ponemos los pantalones, tenemos más vitalidad, vamos a incrementar nuestra cantidad de daño, excelente, y vámonos de vuelta, tomemos portal de vuelta, rabiamente, disculpa chen el codicioso, había que vender cosas porque si no, no quería dejarme todas estas cosas aquí, perdidas, son muchos ítems lindos, ¿puedo tomar el crisol? Combinar fragmentos de joyas con el crisol, sabes, estuve rastreando una joya especial durante un largo tiempo, no tengo ningún apuro, pero si te acompaño, tal vez la encuentre así como di con este crisol, ¿me dejarías ser tu compañero de ruta? Crearé gemas gloriosas para ti, parece un trato bastante bueno, la salida está un poco más adelante, tengo hambre, ¿habrá algo decente para comer en estos lares? Eh, bueno, he visto alguno que otro cúmulo de carroña, ¿qué gusto tendrán? He oído de varias exquisiteses inusuales y fui partícipe de algunos banquetes en mis viajes, pero no, no hablabas en serio Gracias, chenle, coicioso, vamos Adelántate, regresaré al poblado, debo aprender el hechizo apropiado para restaurar el cuerpo de Cal, nos veremos cuando llegues a los archivos Y muy bien, nos veremos en la siguiente edición de Diablo 3 en busca de los archivos, adiós Si te gustó este video, por favor, dame un me gusta en Facebook Recuerda también seguirme en Twitter, arrobaDardoc1, lo sigo a todos de vuelta Y finalmente, no te olvides de suscribirte a Dardoc1 y a TheBardocLife Y también visitar www.bardoc.com En donde podrás encontrar todos los videos que he subido por si te perdiste alguno O aún perdido